El ministro de Educación, Ángel Hernández, informó que la entidad que dirige lanzará un programa donde se les otorgarán bonos a las familias que tengan niños que no alcanzaron cupos en escuelas públicas y financiarán oportunidades en colegios. Se va a poner en marcha un programa para bonos directamente focalizados a las familias que no hayan encontrado cupos se le pueda resolver, expresó al ser cuestionado sobre los reclamos de estudiantes que no han podido inscribirse a una semana de iniciar el año escolar 2022 y 2023. El ministro de Educación agregó que hay unas 100.000 oportunidades en los colegios privados que el gobierno financiará. Las declaraciones fueron ofrecidas a este medio previo a un almuerzo que el presidente Luis Abinader tiene pautado con los directores de medios de comunicación. El funcionario también detalló que las provincias Santiago, Higey, Puerto Plata y San Cristóbal son algunas de las demarcaciones que más demandan de alquileres de espacios para poder inscribir e impartir docencia a los estudiantes. Dijo además que espera tener un año escolar muy exitoso para responder a las necesidades de los alumnos. Hemos estado trabajando en la organización del año escolar naturalmente con muchas limitaciones, pero tratando de resolverlas todas con el interés de que nuestros niños reciban una buena educación expresó. Esperamos tener un año escolar muy exitoso para responder a las necesidades de nuestros alumnos. Hemos estado trabajando en la organización del MISO naturalmente con muchas limitaciones, pero tratando de resolverlas todas y satisfacer el interés general que es que nuestros niños reciban una buena educación. Hay algunas inquietudes, que faltan maestros, van a alquilar a algunas aulas, ¿cómo va el mantenimiento? Falta el maestro y hay escuelas por resolver. El presidente creo que se ha referido a ese tema en el curso de esta tarde y obvio la idea es no pararnos porque haga falta algo, sino tratar de resolver en la medida de lo posible todas las dificultades. El levantamiento que estás realizando para los alquileres de las aulas, ¿cómo va? A nivel nacional y además se va a poner en marcha un programa para bonos directamente focalizado a la familia, para los niños que no hayan encontrado cupo, se le pueda resolver por esa posibilidad. ¿Y han identificado algunas regiones donde más requieran alquileres de aulas? Santiago, Higüey, Monteplata, Puerto Plata, San Cristóbal y tenemos disponible alrededor de 100.000 oportunidades en los colegios privados que vamos a financiar. Luego de este almuerzo con el presidente, ¿piensan tener una posición o comunicar algo en cuanto... La posición es la del gobierno central, el presidente que convocó a los médicos tiene su discurso para el día de hoy. Y por otro lado, diputado Radamés Camacho considera infuncional otorgar bono para llevar alumnos a colegios privados. El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana Planta D, Radamés Camacho, calificó de infuncional la decisión del Ministerio de Educación que busca otorgar bonos a las familias para inscribir sus hijos en colegios privados. Es infuncional, como decir que se le otorgue a un alumno de Castañuelas un bono para ir a un colegio a Montecristi, distante unos 27 KMS. Eso no funciona. Es una medida infuncional, dijo el actual legislador y expresidente de la Cámara de Diputados. Camacho consideró que lo que debe hacer el gobierno es avanzar en el proceso de culminación de la construcción o la ampliación de edificaciones escolares. Dijo sentirse sorprendido por la referida medida anunciada por el ministro de Educación, a mí me sorprende esa acción de improvisación, sobre todo en la persona del ministro de Educación, Ángel Hernández, que hizo la ruta de la formulación del Plan Decenal de Educación, que los diagnósticos están ahí, están ubicadas las necesidades en términos hasta geográficos, indicó Camacho. Deja entrever el también miembro del Comité Político del PLD que el gobierno estaba dormido al no percatarse que, a solo 10 días para iniciar el año escolar, no sabían sobre esa situación en el país, sobre la falta de aulas. Considera que esa situación, evidencia falta de gerencia admirativa del ministro actual, pero, que también del anterior, Roberto Fulca. Eso, se debió realizar con tiempo, para poder ubicar bien la cantidad de familias exacta con esa condición, dijo Camacho al criticar el sorpresivo anuncio de la entrega de un bono de 500 dólares a cada familia que no encontraron cupos en las escuelas públicas para inscribir a sus hijos. Al igual que Radamés Camacho, el presidente de la Asociación de Educación, Profesores, ADP, Eduardo Hidalgo considera que los bonos para 100 mil cupos no resuelven el problema si se quedan atrás otros 200 mil, por lo que insistió en que eso se soluciona con la terminación de las escuelas que tienen años paralizadas.